bien, una vez que estemos aquí en la plataforma de consulta y verificamos que no somos beneficiarios vamos a ingresar aquí aquí para poder registrarnos esta página está un poco saturada vamos a esperar a ver si carga bien muchachos y después de varios intentos ya está habilitada la plataforma del registro nacional de hogares, aquí vamos a colocar el DNI de la persona quien va a ser beneficiaria y su fecha de emisión vamos a darle clic aquí a consultar y nos sale un aviso que dice los datos e información consignados en el presente aplicativo los validará o llenará y son declarados por usted como verdaderos y tienen carácter de declaración jurada por lo que están sujetos a una fiscalización posterior y que de acreditarse falsedad o fraude será motivo de sanción de ley ok así que coloquen sus datos de manera correcta aquí nos piden el DNI de uno de nuestros hijos en caso tengamos más de uno colocamos de uno de ellos voy a colocar acá esta persona tiene dos hijos así que lo voy a colocar de uno de ellos y colocamos la fecha de nacimiento ok aquí colocamos un número de celular y colocamos continuar ahora aquí nos van a pedir que ingresemos el código que nos llegó como SMS a nuestro número de celular ok voy a proceder a registrar el código y coloco continuar acá nos están dando una definición de hogar que dice que un hogar incluye a una persona o un conjunto de personas sean parientes o no ojo que ocupen toda o parte de la vivienda y que compartan sus alimentos principales y otras necesidades básicas con cargo a un presupuesto común colocamos continuar aquí sale la relación de las personas que conforman el grupo familiar en este caso de esta persona es el señor su esposa y sus dos hijos ok entonces aquí en su sitio podemos ver su DNI sus apellidos y nombres y su parentesco si deseamos actualizar datos de la persona le damos clic ahí y colocamos continuar y nos va a dar la opción inclusive de poder sacar a una persona que ya no forma parte de nuestro vínculo este familiar o de repente también inscribirlo si es que él si es un miembro nuevo del hogar que no está registrado aquí ok luego de eso le vamos a dar clic a continuar ahora aquí nos están pidiendo datos de nuestro domicilio ok ahí verificamos que sale nuestro domicilio de acuerdo a nuestro DNI si desea lo podemos actualizar si están viviendo en otro lugar ahora o si no lo confirman nada más lo dejan en el domicilio que aparece ahí ok colocamos continuar luego de eso nos sale esta ventana en la cual nos pide que coloquemos datos referenciales por ejemplo como nuestro ingreso anual aproximado ojo es anual o sea ustedes saquen un promedio de cuánto ingreso tiene mensual de repente tiene un ingreso mensual de mil soles entonces mil por doce colocándose mil ok también van a colocar los datos de su proveedor eléctrico si es luz del sur en él ahí sale la relación de las empresas van a darle click a la empresa que corresponde y también el número de suministro ok el número de suministro es el que está en su recibo de luz en la parte superior de su recibo de luz ok traten en todo caso solicitarle si no lo tienen a la persona quien paga la luz de su casa y colocan terminar por último a ver aquí leemos recuerda que cuando aceptas y finalices el registro ya no podrás modificar la información entonces tienen que estar seguros del registro no cometen ningún error al momento de registrarse entonces ¿estás seguro de terminar la validación y los registros de los datos en el registro nacional de hogares? si están seguros colocan aceptar y le va a salir su información ya fue registrada y si no están seguros le falta actualizar algún dato colocan cancelar y actualizan ese dato ok luego no nos han indicado que plazo es el que demora luego de hacer esta inscripción cualquier noticia yo le voy a estar comunicando a través de este medio ok bien chicos entonces conmigo será hasta un próximo video cuídense mucho